Sirve para que aquellos carlos pacenses que están empezando a descansar después de la temporada fuerte, también nos sirva también un poco del calorcito. Aunque posiblemente el fin de semana esté lloviendo. Y digo posiblemente, más allá de que uno ve que los pronósticos del tiempo dicen que hay entre un 90 y un 100% de posibilidades de lluvia, el fin de semana también habían dicho eso y fue un fin de semana maravilloso con muy poquita lluvia. Así que vamos a ver qué sucede este fin de semana. Que ya más tranqui disfrutamos los carlos pacenses y muchos turistas también porque han quedado muchos turistas dando vueltas por la ciudad. Vamos a comenzar con la primera información que tiene que ver en este caso con el Parlamento Juvenil, una institución por carta orgánica donde se representan todos los jóvenes de la ciudad de Villa Carlos Paz de distintos pensamientos también y que está bueno escucharlos también. Ellos son un organismo consultor de lo que es el Consejo de Representantes. Muchas ideas de estos chicos después se pueden llegar a transformar en ordenanzas. Muy interesante lo que se hace desde el Parlamento Juvenil con la representación de los jóvenes de distintos ámbitos de la ciudad. Ayer asumió el nuevo Parlamento y ahí estuvimos. Un evento muy importante, lamentablemente culpa de la pandemia. Hemos tenido dos años, el cuerpo no ha podido funcionar. Pero bueno, hoy volvemos con más ganas que nunca. Los chicos están muy motivados. La pandemia también nos ha ayudado a valorar estas pequeñas cositas, estas pequeñas instancias. Así que vienen más recargados que nunca. Así que vamos a tener un lindo año de trabajo. Por el momento este es el primer acto de Asunción del Cuerpo y a partir de la semana que viene vamos a arrancar con las comisiones de trabajo. Así que seguramente el mes que viene vamos a estar contando algunos proyectos del Parlamento. Lo vamos a hacer en una comisión general. En esa comisión vamos a incluir todos los proyectos que se hacen los chicos y lo vamos a hacer de manera semanal. Se nota el interés de nuevos chicos, ¿no? Sí, los chicos han pasado dos años donde no han tenido espacio de contención, espacio de escucha. Entonces realmente esto es algo muy importante para todos. Necesitamos el encuentro, necesitamos estar abrazándonos, compartiendo. Así que es fundamental que volvamos a la presencialidad, volvamos a trabajar todos juntos y sigamos para adelante. El Parlamento Juvenil es un órgano consultivo del Consejo de Representantes que funciona igual que el Consejo, pero legisla políticas públicas para los jóvenes. Después de eso se gira el Consejo de Representantes para su tratamiento. Y está compuesto por centros de estudiantes, por ONG, por partidos políticos, por cultos y por deportes. Esto por un lado nos fortalece y nos reconforta y volver a ver que los jóvenes entren en vínculo. Eso es fundamental. Este ámbito de participación como herramienta legislada, normativizada, no todos los municipios y jurisdicciones lo tienen, así que en ese sentido es el ejecutivo ver que jóvenes en nuestra ciudad se reúnen, discuten, generan espíritu crítico, se vinculan y participan para, en definitiva, llegar a conclusiones que se pueden convertir en una política pública. Bueno, eso creo que pocos lo tienen. Y entonces, desde el Ejecutivo y como Intendente, no hace más que reconfortar esta cuestión que fortalece en definitiva los principios democráticos. ¿Se han concretado proyectos, obras, pedidos de los jóvenes ya en los hechos? Nosotros ya tenemos varios años de funcionamiento en el Parlamento Juvenil. En ese sentido, la participación ha sido receptada. Entendamos también que es un órgano consultivo que luego genera proyectos y los proyectos son tratados por el cuerpo legislativo. En ese sentido, estas iniciativas siempre son bien receptadas por los concejales. Entienden que desde la juventud hay una mirada también a tener en cuenta. La presidenta de Central, ¿qué dice al respecto? Bueno, nosotros estamos muy contentos, porque imaginaste que venimos trabajando desde el 2011 intensamente para que los chicos tengan esta herramienta, este ámbito de participación ciudadana, como bien lo dijo el Intendente. Bueno, Carlos ya viene trabajando hace muchísimo tiempo. Él fue presidente del Centro de Estudiantes, después fue parlamentario, después tuvo una activa participación en la Sociedad de Carlos Paz con los jóvenes. nunca bajaron los brazos y creo que es un efecto multiplicador para todos los jóvenes de nuestra ciudad tanto en el Parlamento Juvenil, quiero destacar también con la creación de la Casa de la Juventud y también con lo que fue el presupuesto participativo joven creado también en este gobierno para que también tengan esa herramienta que es un logro y una satisfacción sabemos muy bien que han llegado muchos proyectos para los jóvenes como el skatepark en la costanera también no nos olvidemos de la fábrica.joven.bcp en la cual también los jóvenes tienen un espacio un ámbito excelente para desarrollar sus habilidades tanto como escuela de oficio, idioma y todo lo que sea para potenciar a los jóvenes de nuestra ciudad el gobierno está presente siempre al lado de ellos, así que estamos muy contentos nosotros estamos felices porque son ideas nuevas, yo creo que ellos tienen toda la información ya procesada nosotros, no es por nada Jorge, pero tienen un trabajo tan intenso dentro de una formación joven, liviana o sea, próspera, que nosotros a veces que por la urgencia del día a día la pasamos por alto y ellos nos hacen un stop y decir bueno, hacia eso va el futuro de la ciudad y son ejes muy importantes en los cuales los concejales nos apoyamos permanentemente ahí le escuchamos a la presidenta del consejo de representantes porque muchos de estos proyectos pueden transformarse después en lo que son ordenanzas también y que bueno que podamos escuchar a los jóvenes, que bueno que los jóvenes puedan participar de la política bien entendida, de la política bien entendida, que eso es lo bueno así que felicitaciones a cada uno de estos jóvenes que representan a distintas instituciones y distintos pensamientos políticos y distintos pensamientos religiosos también así que bienvenido sea la próxima información tiene que ver que como consecuencia de las lluvias muchas calles de tierra, recordemos que creo que es alrededor entre el 60 y el 70% abierto Gracias.